Somos Fuerzas Especiales Listos para ir al combate, listos para la guerra Entrenados para destrozar, la ley nos respeta Saben que limpiamos plazas, correntes al lacras Impulsamos con gruesos calibres y es una amenaza Para los que estén en contra no queremos ratas Somos Fuerzas Especiales Gente nueva al ataque Y aquí la nueva guerra sigue rifando Traemos violencia en la sangre La polvola está en el aire, también se penetra Inculcamos a nuestros soldados y bien preparamos Una estrategia planeada y batalla ganada Y es por eso que sigue rifando el cartel sinaloense Respetamos a las civiles también inocentes Son las pulsaciones especiales del R5 al rescate Buscamos bien estudiamos, al objetivo rodeamos, después levantamos Luego viene la interrogación, decisión tomamos y el sujeto sigue vivo Tapa abajo, en la prensa será revelado, vienen resultados A veces publican bien, a veces cuentos falsos Como Fuerzas Especiales Gente nueva al ataque Ha, 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 ha Vean